Nos encontramos en Ben Nutrition Center, donde vamos a hablar de mitos y leyendas sobre nutrición animal. Nadie está del todo seguro de por qué los perros comen hierba o césped. Los especialistas en conducta de mascota están bastante convencidos de que es una conducta canina normal y no hay que preocuparse. Es posible que simplemente les guste el sabor. Es como una ensalada para ellos, así que incluso si usted alimenta bien a su perro es posible que se le antoje un poco de verdura. El otro tipo de ingesta de hierba es cuando el perro come algunas hierbas y vomita después. Se considera que es un intento deliberado de provocar el vómito después de que haya comido algo que le ha sentado mal. Si su perro come hierba, vomita después y parece estar bien, probablemente ya haya solucionado lo que estaba molestándole. Si sigue teniendo arcadas y no consigue vomitar o sigue comiendo hierba y vomitando, deberá llevarlo al veterinario. ¿Es seguro que coman hierba? En todos los casos de ingesta de hierba, controle cuidadosamente el tipo de hierba que consume su perro. No deje que coma las plantas que hayan sido tratadas con pesticidas o fertilizantes. En la mayoría de productos para cuidados del césped estará indicado si son seguros o no para su mascota.